Nos reencontramos con la información, faltan 12 minutos para que cierren las mesas de votación en las provincias donde hoy se vota en la Argentina, una de ellas es la provincia de La Pampa y la otra la de San Juan con la particularidad de la suspensión de los comicios a gobernador en el territorio sanjuanino. Dos equipos de la televisión pública están en esas provincias. Primero hemos cumplido el fallo de la Suprema Corte, no lo compartimos desde ya, pero lo cumplimos, un hecho raro, inédito, pero que bueno, obviamente nosotros somos respetuosos como hombre de derecho, como gobernador pero como ciudadano tengo que acatar el fallo, así que eso es lo que estamos haciendo. Un proceso iniciado contra el ciudadano ser tuñal, porque en realidad yo revisto el carácter de gobernador pero yo me presento como ciudadano, no como gobernador. Yo creo en la justicia, pero lo digo en serio, no lo digo esto con ironía, yo creo en la justicia en serio, yo creo que la justicia se va a expedir. Lo único que sé es que Miguel Ángel Pichetto anticipó en San Juan una semana antes de lo que la corte hizo una semana después. El objetivo es profundizar un modelo de provincia, en lo cual la ciudadanía panqueana viene acompañándose mucho tiempo y sinceramente no creemos que hoy sea la excepción. A las 6 de la tarde, a las 8, 9 sabremos, pero bueno, la gente se expresa. Hoy son días en los cuales uno realmente no tiene otra cosa más que respetar la voluntad popular. Son días, ustedes saben bien, lo digo, la gente premio castiga. Y hoy están las cartas echadas. Se están desarrollando con normalidad las elecciones en estas 5 provincias. Lo cierto es que a partir de las 7 de la tarde vamos a estar compartiendo con ustedes toda la información. 4 de las 5 provincias donde debían realizarse las elecciones porque en la provincia de Tucumán, fiscalmente, el comisión fue suspendido después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos reencontramos.